...nos trae esta información en vivo desde la clínica Centenario, pero nosotros vamos a analizar qué hay detrás del indulto y qué hay detrás de esta anulación. Por eso esta noche nos acompaña el señor Aldo Vázquez, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Ollanta Humala. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Más bien, coméntenos, porque en su gestión también se había solicitado el indulto, se había hecho este pedido, sin embargo se negó, porque en su momento el gobierno de Ollanta Humala deniega, no acepta este indulto y sin embargo luego vemos que sí. ¿Algo cambió? ¿Es verdad? ¿El negociado político o el informe médico era exactamente el mismo? ¿Qué cambió? Bueno, durante el gobierno anterior efectivamente hubo dos oportunidades en las que se presentaron pedidos de indulto. En 2012 se siguió el procedimiento correspondiente y se estableció que la situación médica del ingeniero Alberto Fujimori no ameritaba el indulto. Y luego efectivamente durante mi gestión en los últimos días del gobierno anterior, faltando ocho días para el término del gobierno, se planteó un nuevo pedido de indulto. En su momento analizamos las posibilidades de dar trámite a este pedido, pero quedó muy claro también que en el breve lapso que restaba del gobierno no era posible atender ese pedido. Pero por otro lado, tampoco no se evidenciaban en ese momento condiciones que justificaran el indulto. Como se sabe, la legislación peruana establece unas condiciones para el indulto humanitario. El indulto humanitario procede ante una enfermedad terminal o ante una enfermedad que aún no siendo terminal, sea degenerativa, irreversible y que la carcelería ponga en grave riesgo la vida del interno. Y una tercera posibilidad del indulto humanitario es cuando hay problemas de orden mental graves. Entonces, ninguna de estas condiciones se verificaba en su momento y por eso es que no se admitió. Se admitió a trámite el procedimiento de indulto, pero por supuesto el lapso que restaba del gobierno no permitía tampoco hacer una evaluación exhaustiva. Luego, a las pocas semanas, el ingeniero Fujimori retiró su solicitud de indulto ya iniciado el nuevo gobierno. Ahora, sin embargo, precisamente el breve tiempo, el plazo en el que sí se aceptó el indulto dado por Pedro Pablo Kuczynski, es uno de los argumentos del magistrado Hugo Núñez para decir que sí hubo irregularidades en este caso. Usted ya lo había advertido, había dicho que ese indulto otorgado el 24 de diciembre tenía vicios. Sí, sin duda. En verdad, es bastante evidente que había vicios que han sido ahora puestos en evidencia por la resolución judicial. La resolución señala varios de esos vicios. Por una parte, el que usted ha señalado, es decir, el apremio con el que fue aprobado este indulto. Este indulto fue ingresado a la Comisión de Gracias Presidenciales el 18 de diciembre de 2017 y el indulto fue aprobado mediante resolución suprema el 24 de diciembre. Con menos de 10 días. Así es. Es verdad que unos días antes se había presentado en el penal, pero solamente ingresó a la Comisión de Gracias Presidenciales 6 o 7 días antes de la emisión de la resolución. Hay también algunas inconsistencias en las actas de las juntas médicas respecto de la gravedad del estado de salud del ingeniero Alberto Fujimori. Y, en fin, un conjunto de circunstancias que evidencian que no se cumplían todas las condiciones establecidas para el indulto. Es importante señalar que en el Perú hay un precedente muy relevante, que es el de la resolución del Tribunal Constitucional que declaró nulo el indulto del señor Crucillat. Es muy relevante ese antecedente porque allí se contesta un argumento que frecuentemente se usa. Es decir, frecuentemente se dice que cualquier decisión sobre el indulto sería inconstitucional, puesto que el indulto es una facultad establecida en el artículo 118 de la Constitución, una facultad del Presidente de la República. Sin embargo, el supremo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, ya ha dejado establecido desde hace más de una década, que aún cuando esta es una potestad amplia del Presidente, sin embargo, tiene que hacerse de acuerdo a derecho y tiene las limitaciones propias de un Estado de derecho. Y eso significa que tienen que cumplirse las condiciones para el indulto. Cuando estas no se cumplen, entonces este puede ser revisado en sede jurisdiccional como ha ocurrido. Ahora, pero hay quienes dicen que esta es una injerencia, una intromisión del Poder Judicial. Es más, acabamos de escuchar al doctor Aguinada, que está diciendo que le sorprende que el Poder Judicial esté facultado para anular indultos, que esté interfiriendo con una decisión presidencial. Hay una serie de interpretaciones al respecto. Finalmente, ¿a quién compete dar el punto sobre la I en este tema? Bueno, se planteó precisamente un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie en relación al indulto. Claro, pero se lavaron las manos y nos volvieron a mandar la pelota y señalaron que la justicia interna, la justicia peruana, era quien debía tomar una decisión y es lo que está pasando hoy en día. Y esa es la respuesta a la pregunta que usted formulaba. ¿Quién debe resolver sobre el tema? Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 30 de mayo de este año se pronunció en el sentido que usted señala. Es decir, que la jurisdicción nacional, los tribunales nacionales tienen que pronunciarse. Y estableció además el marco, que es un marco además que está construido a partir de una serie de precedentes internacionales en los cuales ha señalado con claridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estas gracias presidenciales en ningún caso pueden favorecer a quienes han sido condenados por este tipo de delitos. Yo quiero decir, sin embargo, que por supuesto que esta es una situación dolorosa. Comprendo que es una situación, en fin, tensa para la familia, para el propio ingeniero Alberto Fujimori. Creo que no es un momento de celebración, pero sí creo que es un momento de reflexión sobre la plena vigencia del Estado de Derecho. La justicia, sea quien fuere el imputado, por poderoso que sea o que haya sido, la justicia finalmente prevalecerá. Ahora, pero es una justicia que puede revertirse. La defensa de Fujimori ha señalado que van a apelar, y no solamente van a apelar esta resolución, sino que quede sin efecto mientras se llegue a la siguiente instancia. Fujimori ahora está en la clínica, pero podría volver a la DIROES y luego, si es que se decide seguir con el indulto, puede otra vez regresar a su casa. O sea, ¿podemos estar en un ping-pong así hasta que se llegue a la última instancia? Bueno, hay un principio constitucional de doble instancia y, por supuesto, la decisión del juez Núñez tiene que ser ahora revisada por la sala que preside el juez supremo Salas Arenas. Así es. Y allí se decidirá en definitiva sobre este pedido. Pero, en cualquier caso, también, por supuesto que las autoridades tienen la obligación de garantizar, de cautelar la salud del ingeniero Alberto Fujimori, como la de cualquier otro interno del país. Y, por lo tanto, se tendrán que adoptar las medidas que garanticen, digamos, su estabilidad en materia de salud, o por lo menos todas las atenciones que sean del caso. Ahora, la anulación de este indulto confirma que habría sido otorgado de manera irregular. Más allá de la liberación o no, de Alberto Fujimori, lo que queda pendiente son las responsabilidades. Porque, al anular el indulto, como decía, se está confirmando que habría sido negociado, que habría sido otorgado de manera irregular. ¿Qué pasaría entonces, no solamente con Pedro Pablo Kuczynski, sino con el Ministerio de Justicia de entonces, con la Comisión de Gracias Presidenciales, con la Junta Médica, que evaluó y señaló que el expresidente tendría una enfermedad terminal? Hay que recordar que lo hemos visto hasta de viaje con su hijo Kenji. O sea, que tan mal, tan mal, no está. Y por eso es que este caso trae a la memoria el ya citado caso Crucillat, donde la anulación o la nulidad del indulto del que fue beneficiario se produjo justamente cuando se le vio cenando en un elegante restaurante. Y en un supermercado en Asia, ¿no? Así es. Hay similitudes, ¿no? En el caso del ingeniero Alberto Fujimori, se han publicado fotografías en actividades de pesca deportiva, etcétera, lo cual evidenciaría que su estado de salud no corresponde con las condiciones que establece la legislación para el indulto humanitario. De modo que hay que esperar a que la segunda instancia se pronuncie, pero en mi modesta opinión, el fallo del juez Núñez está bastante bien fundamentado, señala cada una de las circunstancias que evidencian la irregularidad en el otorgamiento del indulto. Y eso, por supuesto, conlleva, como usted señala, eventuales responsabilidades. Hay, en primer lugar, una evidente responsabilidad política e incluso legal del sector justicia, porque es el ministro de Justicia y Derechos Humanos el que refrenda la resolución suprema que otorga el indulto. Pero también, sin duda, podría haberlas respecto de quienes han suscrito ciertos actos médicos o informes sociales, que habría que verificar exactamente cuál es el grado de credibilidad. En cualquier caso, el Ministerio Público tendría que abrir alguna investigación preliminar para establecer si es que hay ahí responsabilidades. Ahora, por lo mismo es que usted no quiso refrendar esta solicitud de indulto entre el 2015 y el 2016. Bueno, no tengo todos los elementos de juicio para juzgar la circunstancia del indulto concedido por el presidente Kuczynski. Lo que sí tengo claro es que cuando se presentó la solicitud a fines de julio del año 2016, no estaban dadas las condiciones legales para el otorgamiento del indulto. Ahora, esto, más allá del caso Cruciate, este nuevo caso, va a sentar un nuevo precedente. ¿Qué se puede esperar a futuro con nuevas solicitudes de indulto? No solamente el humanitario, que es el más polémico al tratarse además de un expresidente. Bueno, el indulto humanitario es una institución jurídica que tiene enorme valía. Yo creo y defiendo el indulto humanitario. Lo que es necesario es en todos los casos verificar que se cumplan las condiciones que abren las compuertas para el indulto humanitario. No podemos tampoco olvidar que hay delitos muy graves. En el caso concreto del ingeniero Alberto Fujimori, él fue condenado por delitos gravísimos, por asesinato, por secuestro. En el caso de los barrios altos, no olvidemos que se trató... En el caso de barrios altos hubo 16 muertos, 111 cartuchos encontraron, lo que significa que fue realmente una matanza indiscriminada y murió allí un niño de 8 años. No podemos olvidar que ocurrieron hechos gravísimos. En el caso de la Cantuta, efectivamente, lo que ocurrió fue inicialmente el secuestro de 8 estudiantes y de un docente de esa universidad. Y luego se encontraron los cadáveres de dos de los estudiantes, uno en Huachipa y otro en Cieneguilla. Y del resto de los desaparecidos, hasta ahora no se tiene noticia. Entonces, estamos hablando de delitos sumamente graves y la justicia tiene que poner una y otra situación en la balanza. Sin embargo, aún frente a los crímenes más horrendos, puede prevalecer la posibilidad de un indulto humanitario, pero siempre que se evidencie el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley y que tienen que ver fundamentalmente con un estado de salud que no puede sostenerse dentro de una prisión. Le agradezco, señor Aldo Vázquez, por acompañarnos el día de hoy. Era el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos que en su oportunidad no otorgó el indulto humanitario Alberto Fujimori. Son las 9 de la noche y 30 minutos. Hacemos una pausa y volvemos con más. ¡Soy la gente!